Que cosa de la vida fue que te encontré No sé lo que pasó, pero me enamoré Quiero saber si es que a ti te da igual Te quiero ver bailar, me quiero ver mirar Baby, 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 que sexy eres tú Muévete un cuerpo para mí Hey, baby, baby, te quiero junto a mí Prometo hacerte muy feliz Yo te quiero para mí Si no me vuelvo, loco así Loco, mami, loco así Ese loco, eso baila, dale Estoy feliz porque te tengo a mi lado Puedo reconocer, sin ti no quiero ser Quiero decirte que yo estoy enamorado Tú no quieres creer, dime qué voy a hacer Hey, baby, baby, que sexy eres tú Mueve tu cuerpo para mí Llevo, baby, 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 te quiero junto a mí Y prometo hacerte muy feliz Y prometo hacerte muy feliz Dos, tres, dale Yo te quiero para mí Y no me vuelvo, loco así Loco, mami, loco así Ese loco, eso baila, dale Hey, baby, baby, que sexy eres tú Mueve tu cuerpo para mí Hey, baby, baby, te quiero junto a mí Y prometo hacerte muy feliz Yo te quiero para mí Si no me vuelvo, loco así Loco, mami, loco así Ese loco, eso baila, dale Estoy loco, loco, loco Estoy loco, loco